Arranco pelando las berenjenas y las van a tener que poner un ratito con sal una vez que corten las melanesas para sacarles el amargor. Si ustedes consiguen berenjenas que no son amargas pueden ahorrarse este paso y corto así como bifecitos de un centímetro. Y ahora pongo ajo, perejil en dos huevos, sal y pimienta. Mezclo muy bien y les voy a comenzar a bañar en esta mezcla de huevo. Si tienen algún tip para que el perejil se pegue más a las melanesas se los agradezco si me lo dan. Ahora lo paso por pan rallado y las voy a cocinar al horno así con un poquito de aceite pero también se puede hacer frito por supuesto. Las pongo sobre la asadera y las meto al horno 180 grados entre 15 y 20 minutos de un lado, después las saco, las doy vuelta y otros 15-20 minutos. Y así es como quedaron. ¡Que la disfrutes!